Viudés, Sigue Tabaret, entregó para el Pity Martínez, Martínez, Viudés, Viudés, Martínez, Gran Eviter, Gran Eviter, Lucho, Lucho, bolazo, 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 Cantalo, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de River, sí! ¡Del campeón de América! ¡De Lucho González! ¡Tremendo gol de Lucho! ¡Gran pase de Kranavíter! ¡La paró Lucho con una pierna! ¡Le dio con la zurda! ¡La clavó en un ángulo! ¡River también sueña con el campeonato! ¡River 1! ¡Estudiante cero! Mirá el gol que hizo este muchacho. Fernández. Lo buscaban a Barbona. Aquí la tiene Barbona. Esta es la gata Fernández que sale a presionarlo. Kranavíter. Otra vez la gata Fernández. Buena devolución de Barbona. Quería entregarla a Sermedia para Ceruti. Ceruti para Mendoza. Mendoza para Ceruti. Le quedó para la zurda. Y es derecho. Entonces le da con la zurda. Y es un golazo. ¡Gol! 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 De Estudiantes de la Plata es derecho, pero le quedó para la zurda. Y le dio con la zurda nomás. Y señoras y señores, a los 11 minutos del segundo tiempo, Ceruter. El centro viene al primer palo. La quería peinar. ¡Gol! ¡Dominguez! ¡Gol! 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 Lo da vuelta el pincha. Lo da vuelta el león. Lo perdía 1 a 0 y lo gana. Por ahora 2 a 1. Sobre pique.